Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte y ruedas que nos separan, quiero decirte por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me has separado, tal vez más que a mi vida, y mi vida eres tú y te me has quitado. Que pretende, amor, que yo te quiera, y sin embargo me pagas como olvido. Tú me haces falta, porque la noche se hace tan larga, porque en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que yo ha dejado en mi corazón. Ir a distancia y todo el tiempo que estoy sin verte, me hace que olvides la triste historia de nuestro amor. Tú me haces falta, porque la noche se hace tan larga, cuando en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que yo ha dejado en mi corazón. Y la distancia y todo el tiempo que estoy sin verte, me hace que olvides la triste historia de nuestro amor. ¡Sí!